Acaplazos, vayan, 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 vayan... Si, atreviese su huevo, ¿no? Si, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ya le quité el cable! Es más guiado esta vuelta. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que no está así. Así es como que en la una sino. Sólo sé. ¡Vamos, micas! ¡ OCAS Но LUE! ¡Vamos! ¡Estávamos! ¡Estávamos! ¡E county, ruegaueaa! ¡No hay compañeros! ¡Se a toque! ¡Gracias! no un poquito más para abajo dale más bajate para abajo te vas a hundir ahí dale más dale no, este ya va a estar más seco agarra más viajes aquí se suben hay que caer Eloy caer lo mismo Eloy no caer no caer ya salió no caer no caer no caer no caer no caer no caer el volquete está agresando la toneta si no caer 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 si no caer no caer Número 2 Buenas tardes. La coñe 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.